Prometer Prometer Sin caer Por ti Te miro y puedo Decir Mis dudas se van De alguna manera Ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentirte amaría Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo que ya está Siento me debo atrever Nada hay pedir a decirle Cuando esté Frente a mi Por siempre Yo te cuidaré Cada respiro guardaré Te acercaste Y a morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentirte amaría Por mil años más Amarte por mil años más Siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo para decir que te amaría No hay tiempo para decir que te amaría No hay tiempo para decir que te amaría Te acercaste Te acercaste Te acercaste Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentirte amaría Por mil años más Por mil años más Por mil años más Amarte por mil años más Por mil años más No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más